Ya estamos de regreso y en la línea Adolfo Pons de la Garza, el analista político de Zona Franca, para comentarnos que está viendo de notable. Fito, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden este espacio. Fíjate que con una semana muy interesante en actos y en cuestiones políticas en el Estado, en la ciudad, que despiertan mucho la atención al análisis y a ver las letras chiquitas que hay detrás. ¿Los empresarios quieren que les cobren más impuestos? ¿Eso es lo que estás detectando? Con todo, ¿no? Empieza el golpeteo oficial hacia López Antillana con las observaciones del observatorio, valga la redundancia, ciudadanos... ¿Empieza o continúa? Porque realmente yo digo que le está lloviendo en su milpa, es que formalmente una organización, como es la Cámara de los Vivenderos, le pidan al gobernador que les cobren más impuestos. Eso yo no tengo registrado que anteriormente se haya dado algún organismo una solicitud de esta magnitud o de esta naturaleza. Acuérdate que cuando Vicente Fox, siendo gobernador, intentó poner el impuesto sobre las nóminas del 2% vigente actualmente, se le echaron encima el Consejo Coordinador Empresarial de León, liderado en ese entonces por Sánchez Castellanos, José Arturo, y se le unieron los de Celaya, y se le unieron a Irapuato, y lograron que desistiera de ese intento. Ricardo Torres Olegel, en paz descanse, operó y sentenció con aquel Esteba Chaleco, asunto, y lo promulgó Juan Carlos Romero Hicks. Pero ahora, en una reunión que sale a bote pronto, no creo que haya sido consensuada, ni comentada, ni con su comité técnico, ni con su comité ejecutivo. ¿Una ocurrencia? ¿Qué fue? Eso es lo que yo no sé. Si es ocurrencia, pues es muy mala ocurrencia. ¿Ganas de regresar al escenario con mucho ruido? Ismael tenía mucho tiempo fuera de la política, incluso fuera del país. Exactamente, y viene, y llama la atención el que venga a hacerse cargo a nivel estatal de la Canadevi, cuando él ya había sido presidente nacional, cuando ya había ocupado con Camín también a nivel nacional, cuando ya había estado en otras magnitudes, regresa por la... Digo, no es demeritar el puesto de la Canadevi a nivel estatal, sin embargo, sí, después de esa trayectoria de Ismael, pues nadie creía que fuese a regresar de esta forma, y lo hace, y viene a poner sobre la mesa esta iniciativa, donde pues el mismo gobernador, pues no la aplaude, porque no sabe cómo reaccionar, que es una trampa para el gobernador. Si dice sí, imagínate, los otros organismos empresariales se van a echar en contra, ¿no? Si dice no, ¿a quién se le va a poner también? No hay la capacidad política en este gobierno para gestionar un alza de impuestos en este momento, ¿no? Miguel Márquez pidió un préstamo para su programa de desarrollo social, yo creo que se ha gastado un dineral en programa escudo, etcétera, ¿no? Miguel Márquez está pensando ya en salir su administración, está pensando en navegar lo más terso posible para poder enfrentar su proceso natural que se le está dando en relación a la candidatura en el 2018. Está en segundo lugar en la encuesta al interior del partido, esto le está dando ánimos, lo que menos puede hacer es agitar el colmenar y sobre todo provocar un enfrentamiento con las cámaras empresariales y los organismos a nivel estatal para poder, por mayoriteo en el Congreso del Estado, a costos muy altos, poder siquiera pensar en imponer esta alza, que ahora, vámonos al alza, está proponiendo un alza del 10%, del 1, 2, subirlo a un 2.2% ese impuesto, etiquetado exclusivamente para obras sociales. No, suena una locura, suena una ocurrencia, no veo a esta Cámara de Diputados imponiendo eso, creo que no tiene para dónde hacerse, ¿no? No, no tiene, y la otra, el costo-beneficio. Imagínate a las armadoras extranjeras que tendrían que pagar los impuestos sobre nómina, ¿qué le dirían a Márquez? Oye, pues nos estás trayendo aquí en base a ciertos estímulos fiscales y resulta que me estás pretendiendo... Yo creo que más que revisar la pertenencia a este impuesto, que no tiene mucho sentido abundar en eso, hay que analizar la pertenencia o no de Ismael Plasencia como nuevo dirigente empresarial de Guanajuato. Si va a seguir con estas cosas, pues muy rápidamente se va a ubicar, pues no sé, en un sitio ahí de poco peso político, ¿no? Claro. De infortunado debut, es lo que me parece. Ahora, hay que ver cómo fue Ismael antes, ¿no? Donde fue muy crítico, donde era exageradamente... Papel que ya le ganaron Gustavo Burayev y José Alberto Castro, ¿no? Correcto. Y ahora viene y se trata... ¿Qué intentó hacer con graciarse? O sea, fue a tratar de adular al gobernador. Eso es lo que... No me llega a mí a tratarlo o a pretenderlo definir, ¿no? Lo que sí es que es un presidente de una Cámara importante como la de los vivienderos en el Estado, que pone un... O le pone el gobernador una papa caliente en la mesa, que hay que desactivarle y va a tener que desactivarle en muy corto plazo. Muy bien. Y va a ser fácil decirle, señor, sabe que esto no va a pasar y punto y adiós, ¿no? Muy bien. Fito, pues la ocurrencia de la semana. Nos deja de lado otros temas también importantes, sin duda. Ya mencionaste rápido lo del Observatorio Ciudadano, pero bueno, ahí se quedan otras cosas en el tintero, ¿no? De Victoria, que también el ecocidio que está sucediendo allá también es... Claro. Lo que va a pasar en la Cámara después del fallecimiento lamentable de Ricardo Torres y Prematuro, ¿no? Ricardo Torres Origel, cómo se van a reacomodar las piezas al interior del PAN. Hay muchas cosas, ¿no? Muy bien. Lo comentaremos en próximas entregas. ¿Te parece? Y te leemos hoy que escribes sobre este mismo tema en Zona Franca. Así es. Muchas gracias y que tengas un muy buen fin de semana. Gracias, Fito. Gracias. Buenas tardes. Vamos a la zona de juego cuando regresemos. Gracias.